Ibrahimov List Production En busca de los biches desde que estaba en la escuela Y yo tengo la cabida de todas las movidas Los bajos están rociando las 24 horas al día La piba que me mira, mi hermano que vacila Y se prende otro rico para quemar más activa Y encima está la nuda, la narga se robotan Fumando marihuana y en los ojos se le notan Como que la provocan, se ponen todas locas Adelgo de la joda, ya el calor me la sofoca La jarra con dos patas para quedar todos locos Con solo una mirada, ya se ve lo que provoco No jodan con los míos, que tengan a cuatro y medio Si están roncando mucho, llego y les apago el foco Adentro de la clande, fumo, tomo Vacilo con mis Tiger, fumo, tomo Si esto es pa' que lo bailen, fumo, tomo Que vengo aquí y paren, que saco y te lo evaporo Y adentro de la clande, fumo, tomo Vacilo con mis Tiger, fumo, tomo Se está pa' que lo bailen, fumo, tomo Que venga, que disparen, que saco y te lo evaporo Esto es pa' lo picante, no va pa' ningún careta Emponga dos cartuchos, canuta pa' la escopeta Vendimos un 28 para comprar la vereta Y me fui con to' los rochos a recortar una bebetta Y me caiga todo piola porque tengo buenas rolas Le largo a to' los barricos pa' que ella mueva la cola Ella está bailando sola, se acercó pa' la consola Me dijo guardate eso cuando saque la pistola Y adentro de la clande, fumo, tomo Vacilo con mis Tiger, fumo y tomo Si esto es pa' que lo bailen, fumo, tomo Que venga, que disparen, que saco y te lo evaporo Adentro de la clande, fumo, tomo Vacilo con mis Tiger, fumo, tomo Esto es pa' que lo bailen, fumo, tomo Que venga, que disparen, que saco y te lo evaporo El Afro DJ